Señores pasajeros, estamos llegando a nuestro destino. En un mes el tiempo es agradable, cielos despejados y temperatura de 32 grados. Minesly quiere agradecerles su confianza en nosotros. ¡El auto de mi abuelo! ¿Y ahora? ¡Nunca voy a llegar al baile! Bueno amigos, y así quedó el auto bochinchero. Amigos, esto es una tragedia. Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que reciba nuestras notificaciones. ¡Nos vemos!